Luego de siete horas de diligencias, el funcionario de la Municipalidad de Lima, Roger Chapiama Díaz, fue detenido preliminarmente por el presunto delito de corrupción de funcionarios y tráfico de influencias. El operativo se inició durante la madrugada, donde agentes policiales de la Diviag y del Ministerio Público allanaron la vivienda de Chapiama, en San Isidro. Tras ser protagonista de los reveladores audios que difundió el exalcalde Jorge Muñoz, en la que denuncia presuntas extorsiones desde el Jurado Nacional de Elecciones a cambio de Nova Carlo. El abogado del funcionario municipal negó rotundamente que su patrocinado esté involucrado en dicho delito. En realidad es una decisión bastante desproporcionada por parte de la Fiscalía, no hay elementos de convicción, hoy vamos a apelar ese requerimiento de la Fiscalía, tenemos un plazo muy corto para poder presentarlo. Los miembros de la Fiscalía se retiraron del domicilio de Chapiama con algunos documentos como parte de las diligencias. Son documentos que no tienen nada que ver con los hechos que se le están imputando, en realidad no hay elementos de convicción, es una decisión bastante arbitraria y desproporcionada por parte de la Fiscalía. El representante legal del detenido alegó que el abogado alcalde lo habría usado como chivo expiatorio al difundir los audios. Solamente el audio y la denuncia y la declaración del señor Muñoz, que en realidad está utilizando como chivo expiatorio al señor Roy Chapiama porque no asume que ha sido abogado. Simultáneamente también allanaron la vivienda de Johan Ramírez Chavarri en Magdalena. Él es hermano de Willy Ramírez Chavarri, quien hoy ocupa el puesto de magistrado del Jurado Nacional de Elecciones y representante del Colegio de Abogados de Lima. El Jurado Nacional de Elecciones precisó a través de un comunicado que ningún trabajador del organismo está involucrado dentro de las diligencias del Ministerio Público y la DIBIAC.